¡Híjole! Parece que a Raúl Araiza le va a crecer la nariz como a Pinocho. Pero en el caso del conductor, él podría llegar hasta las instalaciones de la policía. Las cosas sí que se le siguen complicando a Raúl Araiza. Y si en un inicio él se metió en serios aprietos por andar apoyando al partido verde en plena veda electoral, ahora parece que al presentador todo se le salió de las manos. Pues una cosa es no decirle la verdad al público, pero una muy diferente. Es ocultarle la verdad a las autoridades. Yo no quiero volver a tocar el tema más allá de que hablo en un tono personal. Y es que a través de medios de comunicación, recientemente Raúl Araiza confirmó que la Fiscalía General de la República sí lo citó a comparecer después de que deliberadamente él promovió el voto al Partido Verde Ecologista en las pasadas elecciones. A pesar de que por ley esa conducta no se debía de realizar. En realidad yo no tengo por qué sentirme mal o algo así. Claro, pues estoy de acuerdo que... Raúl Araiza se dijo estar completamente tranquilo asegurando que él nunca cometió ningún acto en contra de la ley. Él afirmó que él es un fiel seguidor del Partido Verde desde hace muchísimos años y que por esta razón al público no le debió de sorprender que él se haya manifestado a su favor en estas elecciones pasadas. No, yo llevo nueve años. Ustedes lo han visto, están las campañas que yo he sido y... Realmente Raúl Araiza minimizó muchísimo este asunto. Además de que él afirmó que el Partido Verde nunca le pagó ni un solo peso. Por las menciones que realizó a su favor en plena veda electoral. Y es que para el presentador el asunto está más claro que el agua de Cancún. Él no realizó ninguna conducta indebida que deba seguir la autoridad. Bueno, obviamente en mi caso no hubo ningún dinero, pero pues pago muchos impuestos, ¿no? La realidad es todo lo contrario a lo que Raúl Araiza confirmó. Su situación legal cada vez se está complicando más y más. Ya que algunos influencers ya admitieron que el Partido Verde sí les pagó por pronunciarse a su favor en ese momento. Lo que nos deja en evidencia que Raúl Araiza nuevamente no está diciendo la verdad. Si por tratar de convencer a las personas en plena veda electoral de votar por el Partido Verde, Raúl Araiza puede que pague hasta un millón de pesos, pero las cosas se le pueden complicar aún más. Si él sostiene el dicho de que el Partido Verde no le pagó ni un solo centavo, pues al no decirle la verdad a las autoridades, el presentador caería en un acto sumamente delicado. ¿Nos vas a apoyar? Le dije, claro, pero ¿cómo hace nueve años? Sí, claro, sí. De acuerdo a la ley que actualmente está vigente, el no decir verdaderas declaraciones ante las autoridades, tiene como pena estar cinco años en las instalaciones de la policía, además de tener 200 días de pago. Al final, Raúl Araiza tendrá que admitir que el partido sí le pagó, o tendrá que pasar varios años a la sombra. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.